de las versiones que trató de vender la autoridad. Ahí están siete de las ocho escorts colombianas privadas de su libertad durante varios días en Tabasco, hasta hace unos momentos, en el aeropuerto de Cancún, rumbo a Bogotá. Si estaban de fiestas, si no estaban haciendo nada, si estaban tranquilas, ¿por qué se van de México? Ellas salieron del aeropuerto de Villahermosa a las siete y media de la noche acompañadas de personal del Instituto de Migración hace unos momentos y de ahí las imágenes hicieron escala en Cancún y de ahí va a salir el vuelo al aeropuerto de Bogotá. Van a llegar cerca de la media noche tiempo de Colombia y ahí repetirlo, aquí lo informamos desde la semana pasada, la recibirá el Centro Operativo Antitrata de Colombia, pues para darles protección a ellas y a su familia. Siete de las ocho mujeres, la octava, una mujer de nombre Giomara, de 31 años, se quedó en México con el estatus de refugiada. Bueno, obtuvimos información de que tiene dos hijos colombianos viviendo en Villahermosa. Y como decimos aquí, ahí están las imágenes. Y si todo era tan tranquilo y si no pasaba mayor cosa, ¿por qué se van de México? Y ¿por qué van a recibir un apoyo contra la trata al llegar a Colombia? ¿Dónde queda la versión de las autoridades, las de Tabasco y las del gobierno federal? Xochitl Galvez estuvo de gira en Villahermosa precisamente y habló sobre el tema. Y es preocupante el tema de la seguridad en Tabasco y sobre todo el tema de trata. A mí me tiene de verdad indignada el que piensen que estas jóvenes realmente estaban por su voluntad en ese hotel. Es claro que hay un problema de trata a estas niñas jóvenes colombianas y que el gobierno del estado lo asuma, lo asuma para que lo resuelva. Suerte a las mujeres colombianas, suerte, mucha suerte. Vamos a ver esta imagen antes de ir con la información del día porque pues se siguen repitiendo pese a lo que dicen las autoridades, las promesas, los compromisos. La imagen de esta madrugada sí se llevaron al conductor de un vehículo hoy en la madrugada en el tramo de la autopista México-Querétaro. Son las 5.26 de esta mañana en el kilómetro 60 de la autopista México-Querétaro en el tramo correspondiente al municipio de Gilotepec, Estado de México. El conductor de un automóvil es baleado en plena autopista. Sujetos a bordo de dos camionetas disparan en contra del conductor. El chofer tiene que frenar, ya que los hombres armados atravesaron los vehículos para obstruirle el paso. En segundos, los hombres descienden de las camionetas y se dirigen contra el conductor a quien se llevan en medio de empujones, dejando abandonado el vehículo en el que viajaba. Un caso más, uno más, otro día, un caso más. De acuerdo con los primeros reportes, esta persona fue liberada horas después. Quienes se lo llevaron se habrían confundido. Hasta no hay mucha más información, no hay personas detenidas. Se confundieron. Alguien se iban a llevar, se confundieron, se llevaron a esta persona. Al parecer no le hicieron mayor daño, pero la cosa es que por las carreteras se sigue haciendo. Los criminales siguen haciendo poco más o menos lo que se les pega la gana. Y quienes aparecieron, quienes aparecieron fueron algunas de las personas secuestradas después de los hechos en Texcapilla, Estado de México. Hace 40 días, Texcapilla, al sur del Estado de México, recordarán, en diciembre un grupo de pobladores se rebeló contra los extorsionadores, mató a una decena de los criminales, de los extorsionadores. En venganza el grupo se llevó a 14 pobladores, mujeres, niños. Bueno, la mitad de esas personas secuestradas hace 40 días fue, no fue encontrada por la autoridad, no fue rescatada por la autoridad, fue liberada por los propios criminales. La revancha del crimen organizado por haberse rebelado contra el cobro de cuotas y la muerte de 10 de sus sicarios, fue el secuestro de 14 pobladores de Texcapilla horas después del enfrentamiento con sus pobladores. Algunos de ellos fueron levantados por sicarios de la familia michoacana cuando eran atendidos en el hospital en Coatepec de Harinas, y el resto fueron interceptados en los caminos aledaños a Texcapilla, intentando ponerse a salvo. Nueve de ellos eran la familia huicochea. A lo mejor nosotros, la verdad, tenemos nuestros familiares desaparecidos, sí, tengo mi esposo, mi papá, mi cuñado, desaparecido, entonces, ¿qué hacemos? 39 días después, las mujeres adultas y los cuatro menores fueron liberados por los secuestradores y abandonados atrás de una iglesia en la comunidad raíces del municipio de Sinacantepec, a 40 minutos de Texcapilla. No fue un rescate de la autoridad, los delincuentes decidieron cómo y cuándo liberar a sus víctimas, incluso hasta indicarles dónde las dejaron. En un comunicado, la Fiscalía del Estado de México detalló que ayer recibió una llamada anónima que alertaba sobre el paradero de los desaparecidos. Las personas localizadas son Ana Teresa Huicochea, Guadalupe Trinidad Rojas y Norma Esquivel, así como los menores Kaylee Natalie, Dylan Tadeo, Lucero y Edwin. José Huicochea y Trinidad Huicochea siguen desaparecidos, al igual que otros cinco hombres, por lo que la Fiscalía Mexiquense reiteró que ofrece una recompensa de hasta 500 mil pesos por información que permita su localización. Cuarenta días después, por cierto, hoy tomó posesión el mando especial asignado a esa zona, Texaltitlán, Texapilla, el general Claudio Edmundo Huizar, general brigadier, 35 años de trayectoria en el ejército, ha comandado batallones de infantería en Ixtapan, en Culiacán, y qué tareas va a tener este mando especial. Se dice que una presencia permanente en la zona sur del Estado de México y su colindancia con Michoacán van a contar con una base operativa en Texaltitlán. La gobernadora, ahí la veíamos, la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez, acompañó al general en el campo militar de Tejupilco, no fueron a Texcapilla, prefirieron hacer este nombramiento ahí. Bueno, y ya para cerrar, cerrar con estos temas, una mujer de un colectivo de madres buscadoras en Guanajuato lleva más de dos días sin ser localizada. Buscadora, está buscando a sus familiares desaparecidos. Bueno, pues la secuestraron. ¿Cómo la secuestraron? En este país donde se puede hacer sin ningún problema estas cosas, hombres armados entraron el lunes a su casa, se la llevaron por la fuerza. Salamanca, Guanajuato. Lorenza Cano estaba en su casa la noche de lunes, junto con su esposo, su hijo, su cuñada y su nieto, en la colonia El Cerrito, al sur de Salamanca, cuando hombres armados entraron por la fuerza para llevársela. Pues yo no estaba en el lugar, pero lo que me platicaron es que ella se escondió, pero cuando entraron, pues mataron a mi papá y a mi hermano y se subieron a la parte de arriba. Mi mamá, al escuchar todos los disparos, se escondió con mi cuñada y mi sobrino y se la llevaron a ella. Lorenza forma parte del colectivo Salamanca unidos en la búsqueda de desaparecidos, pues desde agosto de 2018 busca a su hermano José Francisco. Y aunque aún no se conoce el motivo por el que fue privada de su libertad, familiares aseguran que podrían ser los trabajos de búsqueda que ha realizado. Nadie nos explicamos por qué a nosotros. ¿Qué ha pasado de estas retrasas? Cuando somos gente, pues simplemente trabajadora y no nos metemos con nadie, no buscamos problemas. Los cuerpos del esposo e hijo de Lorenza fueron velados esta tarde en una pequeña capilla en Salamanca. Como se ha visto en otros casos de violencia, en este funeral no hubo seguridad por parte de las autoridades. Esto, pese a que integrantes del colectivo de búsqueda han denunciado que tienen miedo a un nuevo ataque en contra de alguna de sus integrantes. En los últimos 15 meses, dos buscadoras en Guanajuato han sido asesinadas. Queremos sí que la regresen con vida, que también nosotras vean, nosotros les pedimos a todas las personas de aquí que no hemos hecho nada malo y que por favor, pues no nos inquieten, nos dejen continuar porque no tenemos ni apoyo de ninguna parte, entonces estamos solas. El gobernador de Guanajuato, Diego Sinué Rodríguez, pidió a la Fiscalía que se investigue si su trabajo como madre buscadora tiene o no relación con el secuestro de la señora Lorenza. Y si no lo tuviera, ¿qué? Claudia Sheinbaum estuvo en Poza Rica, en Veracruz. Antes de su mítin se reunió con medios de comunicación, habló sobre seguridad, dijo que ha bajado la incidencia delictiva en Veracruz y agregó esto. Nosotros, evidentemente, no vamos a declarar una guerra como hizo Calderón y vamos a poner al frente a un secretario que sea narcotraficante. La honestidad es lo principal. Pero de ahí hay que consolidar la Guardia Nacional, hay que fortalecer el trabajo con los estados y avanzar en esta inteligencia e investigación que no solamente sea con la presencia, porque tú dices, bueno, pues voy a llenar de Guardia Nacional la carretera, pero no tiene suficientes Guardias Nacionales para llenar todas las carreteras del país. Entonces, tiene que haber inteligencia y investigación. En otras cosas, anoche vimos cómo se cayó una pieza, muy grande, dovela se llama. Una pieza, se nos informó, de 90 toneladas en las obras del Tren México-Toluca, ya en zona de la Ciudad de México. Aplastó dos coches, esto es en observatorio en la Alcaldía Álvaro Obregón. El dueño de una camioneta afectada tenía unos minutos de haberse bajado antes de que cayera esta pieza. Trabaja como, es un checador, vamos a llamarlo así, de transporte público en la ruta que va de Santa Fe a Tacubaya. Y le cayó encima esta pieza, le destruyó su vehículo. Hoy, Timus Conel, hoy nos dijo esto. Me bajan y veo la camioneta ya aplastada. ¿Qué sentiste cuando viste la camioneta? Pues mucho coraje, mucho... pues son mis sentimientos. Quiero que el peritaje se meta y vea y te diga, si quieres yo le señalo, este es el teatro en casa, esta es la pantalla, esta es la tele. También tenía DVD para el Wi-Fi. Se hacía cama, se hacía sala, era una tipo camper. A ellos se les hace fácil, a uno no, porque nos cuesta con mucho sacrificio. Bastante, bastante. Y a ellos dicen, es cualquier cosa. Para mí no. Para uno... Ahorita ni para comer. Yo lo único que quiero que me repongan mi cosa, que dicen ellos, es una chatarra. Para ellos, porque tienen más. Para uno es lo más grande. Pues ojalá le repongan, le repongan su vehículo. Suponemos que así será, suponemos que mañana mismo la autoridad se lo informará o van a argumentar que fue un daño, que tiene que venir un peritaje, una revisión, los seguros y demás. Una persona afectada por un accidente de ayer. El señor, el señor Víctor Hernández, nos dijo que no sabe cuándo le pagarán, si le van a pagar el valor completo de su camioneta. Dice que las autoridades le respondieron que podría ser cuestión de días, pero que la aseguradora de la empresa encargada de la grúa le dijo que podría tardar hasta tres meses. Bueno, entonces, señor, pues espere los... espere los tiempos de las aseguradoras y pues mala suerte, o espero que no digan que fue culpa de usted el haber tenido su coche abajo de una obra donde se mueven materiales como el que vimos que cayó ayer. La alcaldesa de Álvaro Obregón, Lía Limón y Santiago Taboada, el precandidato de la Alianza Opositora al Gobierno Capitalino, presentaron una acusación ante la Fiscalía de la Ciudad de México. Pues, no puedo suponer qué suerte va a tener esa acusación contra quienes resulten responsables de la caída de esta dovela. Acusaron que no se trató de un accidente, sino de negligencia de las autoridades. Y temprano comenzaron los trabajos en esa zona para retirar la dovela de 90 toneladas. La Secretaría de Obras y Servicios está a la espera de los resultados del peritaje de la Fiscalía de Justicia para aplicar las sanciones. Las autoridades insistieron en que los trabajos de la obra del tren van a seguir y negaron, eso dijeron, que esto vaya a provocar retrasos. en la entrega de la obra. Ojalá. Claudia. La más maldita de las obras malditas. La más maldita de las obras malditas, según Marco Silva. Según Marco. Buenas noches. 84 días han pasado ya desde el paso del Veracanotis en Acapulco y hoy, hoy llegó el primer crucero internacional, el Norwegian Norwich and Blizz con casi 3,800 pasajeros y 1,600 tripulantes. Importante respiro para la reactivación del turismo que según el gobierno de Acapulco, por lo menos el 87% de la población en Acapulco recibe un incentivo por parte del turismo. Qué bueno. Sí. Recibieron por ello a los turistas con danzas, con música, folclor. Esta noche el Norwegian Blizz zarpó rumbo a Puerto Quetzal en Guatemala, según el gobierno de Acapulco, pues será y es una importante noticia, al menos para el turismo. Por eso, por eso la celebramos, celebramos la llegada de este crucero. Por otra parte, también... Así hayan sido unas horas. Claro, sí, sí, sí. Pero por otra parte, también, Ciro, sigue la parálisis del transporte público tras las amenazas del crimen organizado. Hoy se cumplió ya una semana. Según el gobierno de Guerrero, se restableció en un 85%. Lo cierto es que hoy todavía se siguen viendo estas afectaciones, filas interminables. Sin embargo, a decir del gobierno de Guerrero, el servicio podría reanudarse en su totalidad a partir de mañana. Ojalá. Ojalá. Y en otras cosas, de poco sirvió el nuevo intento de la Televisión Nacional de Chile, integrante de la comisión que organiza el Festival de Viña del Mar para cancelar la presentación de Peso Pluma. Ya el comité organizador del Festival Viña del Mar tomó una decisión y se mantiene firme. Peso Pluma sí cerrará el evento el viernes primero de marzo. Después de todo el escándalo de los chilenos. Sí. ¿Qué dijeron los organizadores? Que no existen argumentos jurídicos y tampoco existen argumentos contractuales para revocar su participación. Dijeron también y reconocieron el gran prestigio de Peso Pluma como un artista internacional. Falta mucho para el primero de marzo. Pero por lo pronto parece que la va ganando. No ha dicho nada por cierto hasta este momento. ¡Que se vaya la policía! ¡Que se vaya la policía! ¡Por favor, señor presidente! ¡Que se vaya la policía! 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 La semana pasada vimos estas imágenes donde hombres armados irrumpiendo y tomando las instalaciones del canal TC de Guayaquil, 13 hombres, 13 hombres quienes fueron detenidos más tarde. Después de estos hechos, el presidente de Ecuador, Daniel Novoa, mandó al ejército a las calles para combatir al crimen organizado y declaró un conflicto interno armado. Hoy, hoy César Suárez, el fiscal que estaba a cargo de investigar quién ordenó la irrupción en el canal de televisión TC, fue asesinado. Viajaba en su camioneta cuando un comando lo alcanzó y le dispararon. Apenas ayer le había dicho al diario El Universo que no contaba con ningún resguardo de la policía. La fiscal general de Ecuador, Diana Salazar, condenó el homicidio, pero dijo que los grupos criminales no los van a detener. Pidió que policías y militares garanticen la seguridad de los funcionarios judiciales en Ecuador. Terrible. El fiscal encargado de la investigación. Gracias, Claudia. No me puedo ir, Ciro. Y no me puedo ir porque hace 50 años nació la Cineteca Nacional. La gran Cineteca Nacional. Con el fin de preservar la memoria fílmica de México, Ciro. Y para celebrarlo, hoy todas las funciones fueron gratuitas. Alejandro Pelayo, director y la persona, por cierto, con más años, lleva 13 años al frente de la Cineteca, le dijo a Excelsior. Vamos a echar la Cineteca por la ventana. Si bien México no es un país de primer mundo, en lo cultural nos tocó estar del lado bueno. Gran espacio, gran, gran espacio. Felicidades a todos los que han tenido que ver con esta gran institución. Ahí están las instituciones. Esta gran institución que ha sido por medio siglo la Cineteca Nacional. Felicidades. Y será todo un año en el que tengan actividades en la Cineteca celebrando estos primeros 50 años. Gracias a ti, buenas noches. Y había versiones de que el ex gobernador de Sonora, ex senador, ex presidente de Senado, diputados, ex presidente del PRI, Manlio Fabio Beltrones, se registraría como candidato del PRI al Senado. Bueno, pues hoy se presentó Beltrones y para registrarse. Dijo que ahora que cumplió los requisitos de rigor, lo que sigue es cumplirle a Sonora. También dio su opinión sobre las precandidatas presidenciales. ¿Cómo ve a Claudia como un personaje que va a influir en este proceso electoral que se viene como candidata de Morán a la presidencia? La veo muy bien, pero veo mejor a Xochitl. Bueno, hará pareja en la fórmula de la alianza opositora con la actual senadora Lili Tellez. Irán en fórmula, Manlio Fabio Beltrones y Lili Tellez a buscar la candidatura para la alianza opositora al Senado de Sonora. Anoche informamos que Lorenzo Córdoba, el ex consejero presidente del INE, será el orador único en la marcha en defensa de la democracia, si la llaman convocada por organizaciones sociales para el 18 de febrero. Esto nos dijo en la mañana, por la mañana, Lorenzo Córdoba. El propósito es claro, no es una marcha a favor de algún partido, de alguna coalición, de alguna candidatura. No es una marcha en contra de algún partido, alguna coalición, alguna candidatura. Ahora incluso no es una marcha en contra del gobierno, sino que es una marcha en contra de todas estas propuestas, vengan de donde vendan, regresivas. Estos que te decía, tratan de encajonar o estás conmigo o estás contra mí, pues van a decir que me voy a sumar a una campaña y lo digo con todas las letras. Esta es una marcha para defender a la democracia. No estoy ni estaré en ninguna otra boleta más allá de las calificaciones de mis alumnos en la universidad. Y veíamos al inicio del programa que Claudia Sheinbaum estuvo en Poza Rica. Ahí dijo que está preparada para participar en los debates que organiza el INE. Dijo que los debates son el momento donde candidatos y candidatas se confrontan entre ellos, pero bueno, será hasta abril y mayo. En Villahermosa, Xochitl Gálvez insistió en retar a Claudia Sheinbaum a debatir. Ella propone otros debates más allá de los que organiza el INE. Dijo que quiere confrontar sus visiones de si México está mejor, dice Claudia Sheinbaum, que antes también le pidió, le pidió a Claudia Sheinbaum que sea ella quien responda a sus propuestas y no sus voceras y voceros. Vamos a regresar al tema porque al final del programa, porque mañana ya terminan las pre-campañas y vamos a tener tres debates, nada más del INE, habrá más debates. ¿Qué va a ser la campaña? La campaña que comenzará el primero de marzo. Regresamos un poco más adelante con eso. Pues sigue, seguimos con el tema de las Afores. Hoy el presidente, ¿qué tal, Ciro? ¿Cómo estás? Buenas noches. Dio otra pieza de información. Ha venido saliendo como si fuera una larga telenovela. Hoy el presidente dijo que con austeridad republicana, de la desaparición del INAI y de otros órganos autónomos, con eso se podría financiar. Creo que los que están arrastrando el lápiz en la Secretaría de Hacienda pues tienen muchísimas ideas, muchísimas cosas y cómo cuadrarle. En pensiones se gastan más de 5 mil millones de pesos al año. Quienes se van a jubilar ya pronto con la ley anterior, pues van a crecer exponencialmente a partir de los siguientes años. Decir que se van a financiar al 100% las pensiones es prácticamente imposible desde el punto de vista financiero. A ver, vamos a hacerle un poco... Pero es electoralmente muy bueno, hombre. A ver, pero ahora, ok, hablando de electoralmente... Si tú fueras Gerardo Esquivel, Gabriel Llorio, que son los que... No lo soy, no lo soy. Podrían ser los secretarios de Hacienda si ganara Claudia Sheinbaum. Tú estarías tranquilo con que siguiera subiendo. Es que el tema aquí de fondo es... Pregúntselo a ellos. ¿Cómo se financia? ¿Cómo se va a financiar seguir aumentando el déficit? Hay que recordarnos de datos económicos importantes. El déficit de este año es el más alto desde 1988. Pues no hay espacio para ponerle más carga. Bueno, pero... Simple y sencillamente. Díselo a Claudia Sheinbaum, díselo a Gabriel Llorio... Ahora te voy a decir otra cosa. Si realmente la oposición quisiera destruir al país para decir, ya ven, se los dijimos, votarían a favor de un cambio de pensiones que generara una crisis financiera. No, no, no. Bueno, si realmente el interés de los partidos políticos, Ciro, fuera a dañar al país, pues la aprobarían. ¿Quién dice que el interés de los partidos políticos es dañar al país? Pues hay mucha gente que dice que quieren destruir al país para decir, se los dije. Yo lo que creo y estoy totalmente convencido es que sería mejor una buena decisión, sería mejor hacer las cosas bien pensadas sin seguirle cargando a las finanzas públicas. Va a haber proyecto de reforma y esa la vas a perder. Esa no va a pasar. Esa la vas a perder. No va a pasar. Bueno. Rebátala, David. Lo que sí pasó fue una renegociación, una reestructuración de 110 mil millones de pesos en deuda interna. Será la operación más grande que ha hecho la Secretaría de Hacienda en deuda interna en su historia. Javier. Ciro, amigos, después de mensajes, el Estadio Azteca se va a cerrar en un par de meses. ¿Dónde va a jugar el América? ¿Qué les parecería Guadalajara? Y Andrés Guardado es oficialmente jugador de León. ¿A qué viene? ¿Qué va a producir? Quizá no sea ya tiempo de pensar en él como directivo. Regresamos con eso. Pues pasaron los días y mañana, mañana termina el periodo llamado de pre-campañas. Hubo oportunidad de sobra para ver y escuchar a las dos candidatas. Poco volveremos a saber de ellas en lo que resta de enero y en febrero. Lo dicho, México debería estar orgulloso y tranquilo de tener a dos candidatas así, preparadas, disciplinadas, responsables, buenas personas. Ojalá en marzo, cuando comiencen las campañas, podamos verlas debatir. Y no me refiero a los debates acartonados y por lo general intrascendentes que organiza el INE, sino a debatir cara a cara, confrontar ideas, entusiasmar, tomar riesgos frente a los ciudadanos, frente a los electores. Y es hora de tener una campaña así. Estamos, ya estamos en 2024. Se quedan con ¿Qué importa? Gracias. Buenas noches. Ánimo. Imagen Noticias, acompáñenos de lunes a viernes, diez y media de la noche, a través de Imagen Televisión, por el 3.1. Y síganos también en nuestras redes sociales.